Música El grado de GADE son cuatro años en los cuales vamos tocando materias relativas a distintos ámbitos que son recursos humanos, contabilidad, finanzas y marketing y en todos los semestres tocamos los cuatro palos A mí personalmente lo que más me gusta ha sido la economía, que vemos microeconomía, macroeconomía y luego también las finanzas, que vemos pues inversión, financiación y luego en cuarto pues tienes la oportunidad de especializarte Yo no tenía muy claro en dónde meterme, pero ya que eres una carrera muy versátil y me gustaban los números y las matemáticas me metí aquí y al final fue un acierto, a partir de todos los conocimientos que te dan y todas las prácticas que haces durante todos los cursos de la carrera, tienes muy claro al final a qué dedicarte en tu futuro A mí lo que me llevó a estudiar este grado fue que desde pequeño a mí me gustaban mucho los temas de finanzas me gustaba el mercado bursátil, la bolsa, el grado de Administración y Dirección de Empresas es un grado en el cual se ven estos temas y a mí la pasión por este mundillo me llevó a estudiar este grado Respecto a las prácticas la verdad es que tenemos un gran abanico, algunas remuneradas de hecho Teníamos 100 empresas donde elegir con convenio, yo quería hacerla por finanzas y tenía muchas opciones las he hecho al final en un banco y la experiencia ha sido tremendamente gratificante y estoy encantada Personalmente las prácticas me gustaría hacerlas pues ya sea en una consultoría o también en algún centro de estudios por ejemplo hay alguno que me gusta de estudios financieros en Madrid, lo cual hace muy atractivo este grado A mí me gustaría trabajar en el tema finanzas, tanto de dirección financiera como de analista en algún banco y ese sería más o menos mi futuro ideal Este es uno de los grados con más salidas laborales, puedes ser director financiero o comercial de una empresa puedes ser consultor, puedes montar tu propia empresa, incluso te puedes preparar cualquier oposición en mi caso pues a mí me gustaría prepararme una oposición por ejemplo como la del Banco de España y bueno pues tienes un gran abanico de posibilidades gracias a este grado Bueno a mí lo que más me gusta de esta universidad es que como es muy acogedora y el contacto con los profesores es muy estrecho te ayudan mucho, además están muy disponibles, siempre te dicen mira pásate por mi despacho, te doy tutorías, no sé qué, incluso fuera de horarios y eso es algo que en otras universidades pues no lo tienes aquí no eres un número más, aquí pues tienes nombres y apellidos y siempre están disponibles para ti Bueno y otros aspectos a destacar son por ejemplo la biblioteca que tenemos una biblioteca de las más competitivas a nivel nacional de todas las universidades de hecho aquí tenemos la plataforma Dialnet que es reconocida internacionalmente y por ejemplo de actividades deportivas tenemos un gimnasio que de hecho es gratuito a ciertas horas para los estudiantes y luego si quieres ampliar esas horas pues puedes pagar un poquito, es muy barato Yo en la Universidad de La Rioja me he sentido muy cómoda, la gente es muy cercana y yo he hecho amigas que me las llevo para toda la vida y los profesores me han apoyado muchísimo y la experiencia ha sido muy 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 positiva